Integración de dibujos externos Archicad 11 presenta una nueva herramienta y tipo de vista llamada hoja de trabajo. La hoja de trabajo es una vista que añade datos 2D a otra vista. También podemos utilizar hojas de trabajo en blanco como soporte para un dibujo externo. Pongamos este DWG en una hoja de trabajo en blanco. Ahora es como cualquier otro dibujo del proyecto, por lo que puede compararse con cualquier otra vista. En este caso, compararemos el DWG colocado en la hoja de trabajo con toda la planta baja. Al utilizar las herramientas de comparación, el arquitecto puede ver las diferencias entre los dibujos del proyecto y las actualizaciones hechas por los consultores ingenieros. Esto nos permite coordinar la información de los planos externos. Gracias. 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 Gracias.